Cuando hablo de esclavitud, hablo de trata. Claro, no es tampoco, podemos decir, que la trata de seres humanos, que es la tipificación legal, que condena a la esclavitud como un crimen, abarca toda la esclavitud, porque hay muchos casos de esclavitud y la mayoría de los casos de explotación que quedan fuera de lo que es la tipificación de trata. Entonces, podemos decir que la trata es la esclavitud, es trata, que cuando hablamos de trata hablamos de esclavitud, pero digamos que el término nos queda corto para la explotación y la esclavitud que existe en el mundo. La mayoría de la trata a nivel mundial es para explotación laboral. Es verdad que se habla mucho de la trata para explotación sexual, porque cada continente, cada país, tiene su característica, pero a nivel mundial la mayoría de los seres humanos son explotados para la trata para explotación laboral. Cuando hablamos de explotación y de esclavitud, tenemos que tener en cuenta, primero, los periódicos. La trata de seres humanos para explotación sexual la tenemos en los periódicos, por ejemplo. El país gana 112.000 euros al mes con la trata de seres humanos. Cuando hablamos de trata de seres humanos de Europa, de España, no tenemos que pensar solo en Europa o en España. Todos los países enriquecidos ejercen trata en los países empobrecidos donde la corrupción se transmita. Es decir, cuando hablamos de trata de seres humanos no pensemos en las prostitutas que están en España. Pensemos en los cientos de miles de niños que son explotados, que son violados en otros países por europeos, por americanos, por canadienses, en viajes de turismo sexual. La OIMP dice que hay reconocidos 3.600.000 personas que viajan con firmes pedófilos a otros países. Cuando hablamos de trata no pensemos en la trata en España, en Europa. O sea, podemos decir claramente que Inditex, por ejemplo, explota personas, porque además está denunciado con denuncias que están en los juzgados, explota inmigrantes, bueno, en Argentina, por ejemplo, inmigrantes bolivianos, explota personas en otros países. Paro, reformas laborales, trabajo precario, economía sumergida, todo eso va aplastando, van aplastando las condiciones laborales para que haya una persona que tenga que aceptarse de esclavo. Si yo solo voy a trabajar políticamente, socialmente, culturalmente, si yo solo voy a trabajar con la víctima de trata y no se trabaja en la globalidad del problema, siempre van a existir condiciones que obliguen a alguien a ser esclavo. O sea, hay que ver la globalidad del problema. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, el sistema que es mafioso, con esas condiciones, lo que hace es legalizar la esclavitud. El ser humano es una mercancía, el trabajo del ser humano es una mercancía, el ser humano es una mercancía y las partes del ser humano también es una mercancía, porque también se trafica con órganos, se aplasta la dignidad de la persona. ¿Por qué puede existir eso? Evidentemente porque hay una delincuencia organizada transnacional, si no, no existiría. Entonces, el dinero en negro entra al sistema, se blanquea de alguna forma, como el 70% a través del sistema financiero. Y bueno, o sea, con lo último que vimos esta semana, con el HSBC, o sea, ya está muy claro, no hace falta decir mucho más. ¿Por qué existe la trata? Sencillamente porque hay hambre, paro, pobreza, guerras, nadie se ofrece para ser esclavo. Y porque hay demanda, evidentemente porque hay demanda. Es un negocio. No sirven, no sirven con este panorama a nivel mundial que tenemos, no sirven maquillados. Los cambios tienen que ser de raíz. Cambios estructurales en la política, en la economía, cambios socioculturales. Y hay que reemplazarlos estos desde una organización autogestionaria. Que el motor sea la solidaridad y que sea una solidaridad internacional.